Nos fuimos avisando entre vecinos que se había volado el techo cuando vinimos, no podíamos creer, fue una gran explosión y salieron todos, todos, entre todos tratamos de auxiliarnos porque, por ejemplo, para que puedan ver, allá arriba, en la parte superior, se volaron techos también de viviendas, tenemos, teníamos algunos electrodomésticos guardados en las cocheras, yo tengo mi aspiradora arriba de un árbol, las bicicletas arriba de los árboles, tapas de tanque, la verdad que era un caos, esto fue un caos, no sabíamos por dónde empezar y después empezó a llover copiosamente y empezamos a ver los autos y vimos que se habían caído las paredes adentro, que se nos habían roto los autos, así que, más allá de que creemos que fuimos estafados por la empresa constructora que lo hizo, la cola del tornado tuvo mucha fuerza, digamos, y provocó todo esto. ¿Ustedes creen que fue esto, una cola de tornado? Sí, sí, fue una cola de tornado, fue algo que no, 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 los techos de los duples por primera vez temblaron, era algo impresionante, era una explosión lo que nosotros sentíamos. Y si pueden también tomar los bordes de los duples, también fueron, las cenefas fueron voladas, o sea que los vecinos estaban en situación de alerta porque teníamos miedo que volviera nuevamente a despertarse esto, porque era un caos, aparte las paredes volaban y eran pedacitos, pedacitos de ladrillos por todos lados. Sí, vemos ladrillos que están tendidos sobre el piso, ¿cuántas cocheras hay en este lugar? Trece, trece. Bueno, los autos están todos rotos. ¿Qué tipo de daños tienen los autos? Y se rompieron las parabrisas, rayaduras, hay autos que se les hundió el techo, pero lo más lindo de todo es que cuando vos te ponés a leer la póliza, inclemencias climáticas no te lo reconoce nadie, o sea que la verdad que hoy es un día en el que viste vos decís, no me hubiera tenido que haber levantado porque pagás fortuna por los seguros y a la hora de empezar a leer finamente la póliza te sentís estafada, estafada totalmente. ¿El techo de toda la cochera por completo voló? Sí, entera, entera, no sirve nada, hay que volver a empezar, así que bueno, volveremos a empezar. ¡Gracias!